Bueno, continuamos con este caso donde María está demandando a Raquel y a Santiago un matrimonio, sus amigos y sus ex amantes, porque ella está preocupada por la práctica continua y constante de sus amigos, ex amantes, con esta hierba que se llama ayahuasca, que viene del Amazonas y que provoca un estado soñoliento donde ellos consideran que pueden interactuar y tener relaciones sexuales de una manera superior a la que nos brinda esta dimensión tan mundana. ¿Verdad, Santiago? Algo así. Vamos a invitar a que pasen a la sala tres expertos. Tenemos con nosotros al doctor Misael González, a la licenciada Silvina Belmonte, nuestra sexóloga, y al señor licenciado Tony Morante, quien es especialista en la psicología del sueño y su interpretación. Hola. Buenas tardes y bienvenidos. Ok. Vamos a comenzar con el doctor Misael González para que nos hable de esta planta. Bueno, en realidad la ajahuasca, en el lenguaje quecha o ayahuasca, más conocidamente en español, en realidad es una mezcla, es una infusión, un té, una decocción de plantas que vienen del Amazonas. Pero son varias plantas. Se habla de varias especies de una misma planta y el peligro de este tipo de cocciones es precisamente que los primeros antidepresivos que surgieron en el mercado eran inhibidores de la monoaminoxidasa y tenían un potencial primero alto de adicción, que por eso es que ellos cada vez más lo usan. Claro. Y también tenían una serie de efectos secundarios, sobre todo cuando uno mezcla con ciertas comidas, inclusive se sabe de plantas, aguacates, una serie de vegetales y comidas que cuando se mezclan con esto, o la persona ha estado expuesto y después viene y come, pues induce reacciones de crisis hipertensiva, incluso se descubrieron en el pasado, se vieron hemorragias cerebrales intracraniales como producto de la interacción, ya sea de las plantas estas con la comida tradicional. O sea, que hay un gran peligro en consumir esto continuamente, tiene consecuencias muy cívicas. Ok. Licenciada Belmont. Indudablemente desde la sexualidad si decimos que es la norma, indudablemente la norma es vivir. Vinimos en un cuerpo a esta vida y por lo tanto la sexualidad en reglas generales se expresa a través del cuerpo, no solamente en mi cabeza, así que he dicho que el sexo está aquí pero lo expresamos a través del cuerpo. Por lo tanto el tipo de sexualidad que ellos están viviendo no es justamente ni la más sana ni la más normal. También le quería preguntar a él, esto que haces en tus sueños, que indudablemente habla de una sexualidad reprimida, porque si la única manera que él puede experimentar placer es a través de dormirse e ir a un sueño, eso habla de que acá indudablemente tenemos todo un bagaje de problemas. También ella no podía tener orgasmo ni nada y a través de esto es que se siente plena y complacida. Por eso, doctora, no quiero que reciba ningún tratamiento psicológico. No, no se trata de recibir ningún tratamiento psicológico. Ok, doctora, quería poner el último punto que siempre lo hablamos en nuestra corte. Pareja 2, triángulo, siempre problemas. Bueno, esa parte la sabemos, pero yo creo que, doctora, licenciada, la van a seguir haciendo la gente. No, sí, acá, eso desde ya, lo que quieran, pero bueno. Ok. Señor Morante, vamos a hablar de esto. Primero, a mí no me parece que esto es un sueño, porque esto me parece que es un estado inducido por la droga. Efectivamente. Pero sueño per se no es sueño. Los sueños que están provocados por algo que no es natural son sueños inducidos, pero corren el riesgo de no tener un sueño correcto. Se puede inducir al sueño de forma natural y llegar a un punto de un sueño lúcido, que se llama. No sabes si está viviendo la realidad o el sueño. Ok. En este caso, el problema que tenemos es que ellos ya no saben diferenciar cuándo es realidad o cuándo es sueño. Y ahí es cuando entra algo muy importante que es su vida, que puede correr peligro en cualquier momento, porque no van a saber en un momento dado si están viviendo de verdad o es un sueño. Claro. Es el problema de los sueños lúcidos, que se llama. Exacto. A Santiago, respóndeme esto. Ella me explicó la parte esta de salir del sueño este inducido. ¿Me la puedes explicar tú? Sí, claro. Al momento que consumo lo que es este té, siento que el cuerpo sale, te vagas, estás alrededor del cuarto, del lugar que estés. ¿Cómo regresas a la realidad? Cuando termina el efecto, cuando despiertas, es una manera en donde pasaron muchas horas, en donde viviste tal vez mil orgasmos. Sí, Santiago. Despiertas. Tú lo viviste, tú lo viviste. Relajado, feliz, satisfecho. O sea, eso que dice ella de brincar por la ventana, de saltar sobre... No, 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 no lo hiciéramos, no, no. A mí también me parece que me imagino que cuando se va el efecto del té, se acabó el sueño. Pero yo no sé si... Lo interesante de la palabra, perdóname, es la palabra ayahuasca. Ayahuasca, ¿no? Ayahuasca, ¿no? Ayahuasca viene de alma, muerte. Ayahuasca significa justamente la cuerda, la... Que te ata. Exacto. Entonces, es como que es la cuerda del alma, la cuerda de la muerte. Como dice, un día sale y no va a regresar, ni va a querer entrar al cuerpo, pero ya el cuerpo no va a estar... Eso lo utilizan, como lo dijo él, los chamanes para hacer lo que en las religiones se llama el viaje astral. Y bajo un contexto, en todo lo que es la metafísica, muy contenido, muy controlado para las personas... Y por expertos que son ellos... Expertos y personas que se dedican a esto, ¿no? Decisión del caso. Mira, María, yo me sospecho que antes de venir aquí a Caso Cerrado, tú hablaste con ellos un millón de veces. Sí. Y un millón de veces te dijeron, no te metas en lo que no te importa, este es nuestro problema, somos adultos y queremos hacer lo que nos da la cara. Es que están ya ciegos, no entienden. O lo único que les interesa es esto. O sea, si tú lo que quieres realmente es ayudar a tus amigos porque estás preocupado por ellos, porque tú lo quieres, a quien tenías que haber llamado era la policía, no a mí. Tenías que haber agarrado el bejuco y llamar y decir, policía, mis amigos se están endrogando, venga ahora mismo y aquí los va a encontrar. Bueno, pero ¿sabe qué, doctora? Evidentemente, creí venir aquí para que es otro motivo por el que vino para acá. Pero como no lo hiciste y no probaste lo que tenías que probar, y yo considero que ellos son adultos, y si se quieren hacer el daño que se están haciendo, eso es problema de ellos. Pero vine aquí para que los doctores no querían llegar al punto de llamar a la policía para que ellos se den cuenta de que lo que se... Bueno, tu demanda queda denegada. He dicho, ¡caso cerrado! Gracias. 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 Gracias.